El amor es la experiencia más grande que un ser humano pueda vivir, y Dios es amor. Pero lo más grande todavía es que nosotros podemos participar de ese amor. Cuando abrimos espacio para que Dios nos habite y Él obre en nosotros y desde nosotros, pueda amar a los demás, allí es donde acontecen los grandes milagros, y los seres humanos podemos realizar obras que con nuestra propia fuerza no lograríamos hacer. Hoy yo los invito a que dejemos a Dios obrar en nuestra vida, que abramos el corazón, que le pidamos con fe que nos inunde, que nos invade, que habite en nosotros, y de esta manera entonces nosotros podremos experimentar la plenitud, el gozo y el milagro de ser seres humanos habitados por Dios. Derrama sobre nosotros tu mirada tierna, tu abrazo infinito, tu paz, tu ternura. Sana nuestros corazones, sana nuestras vidas, y haz que nosotros seamos instrumentos de paz, de amor y curación también para nuestros hermanos. Amén.